mi banda y te soy yo te llevo acá que no lo escucho pa'l carajote este fuerte como dice CAFE pa'l carajote por si ti me siento que ya no sobró por amor nos rompo corazones sobre la vaca del cielo me rompiste el corazón me rompiste el corazón pero tengo un color que me da mucho cariño y la mujer se alcanza como dice la pena me han ido pa'l sufrir pero te superé mi vida te boté yo te boté yo te boté yo te solté yo te solté yo de ti no quiero saber no 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 yo te volviste yo te lo jodí No te voy a negar que te sufrí la paz es más Pero Y de mi vida Te digo anda y te solté Y pa' el carajo De ti Por el cabrón Por mi llanta cabrón Bueno y la vida es un ciclo Lo que no sirve yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo meto es pa' recordarlo usted Y ya yo me cansé Ahora hay una más dura ¿No viste eso cabrón? Tú eres pasado y el pasado Mi papá no te necesita Lo que pide es un perreo Ay yo no creo Dale a prendo un Felipe Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amo que mil veces detecté Baby mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro iba en un lugar y te queda que Yo te volví Yo te volví Te digo anda y te solté Yo te solté Pa' el carajo Y a tu amiga me clavé Me la clavé Otra hija puta